El 11 de septiembre de 2001 cambió el mundo luego de los ataques de Al Qaeda a la ciudad de Nueva York. Desde ese día, el mundo jamás volvió a ser el mismo y por supuesto México y sus migrantes fueron una de las víctimas colaterales. Durante los primeros dos años, la situación que se desencadenó en esos días fue muy, muy, muy negativa para México. Incluso fricciones con el presidente de los Estados Unidos y Vicente Fox, presidente en esos días de México. ¿Se puede decir que México también fue una de las víctimas? Claro que sí. México en sus aspiraciones en relaciones internacionales ha experimentado un fracaso enorme en su relación con los Estados Unidos. Desgraciadamente y todo a raíz de una, como podemos caracterizarnos, como una paranoia esencialmente generalizado. A 14 años de distancia de los atentados contra las Torres Gemelas, aún se recuerda el temor que se vivió aquel martes negro. Para empezar a prepararnos para ir a trabajar, a las 8 y media de la mañana más o menos, ya habían cerrado todos los puentes y ya habían cerrado las estaciones del metro, más autobuses y todo eso. Todo eso se cerró y pues la verdad la gente como que no lo creía, como que era como algo así como un sueño más que nada. Desafortunadamente, entre las miles de víctimas se encontraban seis poblanos, quienes estaban trabajando en las Torres Gemelas. Fueron seis poblanos oriundos de Teciutlán, de Acatlán de Osorio, Santénez Aguatempan, de diversos municipios poblanos que estaban en esos momentos laburando en las Torres Gemelas y bueno, pues lamentablemente perdieron la vida en este terrible incidente. Desafortunadamente, el trato discriminatorio a raíz de aquel día creció y aún faltan muchos años de malos tratos. Ya después de eso, ya ahí sí ya fue una persecución, pero ya más que nada ya empezaron con el terrorismo, fíjese, porque ya en ese entonces hubo como a los dos o tres meses, ya empezaron los casos de Antrax, porque ya era la psicosis de Antrax que cayeron como dos o tres personas que se contagiaron de Antrax en el metro. Entonces ya era la psicosis, porque ya ahí sí atacaban a todo el mundo, a latinos o a gente del Medio Oriente o a cualquier extranjero. Para ellos, el mundo consiste esencialmente en enemigos potenciales y por eso tienen esa actitud de ser sospechosos de cualquier iniciativa por parte de cualquier otra nación en el mundo. Probablemente necesitamos muchos años más. Probablemente a mediano plazo, unos cinco, seis, siete años más, vamos a esperar para un mejoramiento del clima bilateral, especialmente entre nosotros y ellos. ¡Gracias!